O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? ¡Están jodiendo mi carrera! Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video más. Yo soy el Dogos y el día de hoy vamos a platicar de dos temas que me parecieron interesantes. Vamos a platicar primeramente de que Fernanda Blas está tachando o acusando de infiel al wherever tu morro. ¡No puede ser! ¡Guau! Y también tenemos el caso de que Ibai se ardió con Digreft porque le dijo la verdad. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven que Ibai se ardió? Que es un ardido, que es un llorón, que es un chillón, que no aguanta vara, que nada más tira la piedra y esconde la mano y de nada le sirve. Tener tantos números cuando es un inmaduro de primera, ¿no? Es más, por culpa del pinche Ibai, le tengo que dar la razón a Digreft. O sea, ¿de qué le sirve tanto evento, tanta chingadera, tanto número, tanta repercusión si al final de cuentas es uno más del montón ese cabrón? Un güey que no aguanta ni una pinche crítica. Es más, no aguanta ni siquiera... Deja todas las críticas. Que le digan la verdad, que el güey tira la piedra, esconde la mano. Y si tú le dices algo, llora y te bloquea, ¿cómo ven? Pero vamos primero por partes, ¿no? Vamos primero con lo de Fernanda Blas y Werevertumorro. En este caso, ellos ya, Fernanda Blas y Werevertumorro, ya habían terminado hace unos cuantos meses. Habían dado por terminar su relación. Una relación que, la verdad, era una relación muy pública. Una relación que ya tenía su tiempo. Y que terminaron, pues, como cualquier relación, ¿no? Pero últimamente Fernanda Blas ha estado hablando de esto y afortunadamente para nosotros no se fue al podcast de un tal Fredo, el cual monetiza con las desgracias ajenas. Que digo, todos lo hacemos, ¿no? Pero, pues, esta vez ella quiere monetizar esta situación, este rompimiento y estas cuestiones que ella quiere contar por su cuenta, lo cual yo apoyo. Al final de cuentas, no necesita al otro pendejo con su sombrerito preguntándole chingaderas cuando ella perfectamente puede contar todo y compartir su historia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir Fernanda Blas de toda esta situación, amigos. Yo pensaba que la persona con la que estaba era súper linda y, pues, güey, cuando te das cuenta que al final tenía una doble vida y que no era quien pensabas, pues, ha sido muy difícil. O sea, el punto de esto y lo que les estaba contando es que lo difícil es como entender el por qué nunca me di cuenta. O sea, eso ha sido muy difícil para mí porque ustedes me dicen y no te dabas cuenta, ¿no? No, no me daba cuenta, güey. O sea, para ella lo más complicado no fue terminar la relación que sí debió haber sido complicada en su momento pero para ella fue más complicado el hecho de no haberse dado cuenta de las supuestas, y digo supuestas porque no se aclaró nada pero al parecer sí, supuestas infidelidades del wherever, ¿no? Con respecto a eso. Por ahí en Alemania hubo rumores, por ahí en algunos viajes hubo rumores y pasaron un montón de cosas por ahí, ¿no? Y pues sí, técnicamente eso es lo que ella dice, que le dolió más no darse cuenta de todas estas chingaderas que estaban pasando a sus espaldas. Es que ¿por qué si siempre se te dijo que no se quería casar? No, a ver, a mí me encanta porque como que la gente se le olvida. Había, hasta hicimos un video de eso, de que según no queríamos hijos a mí se me dijo según que no se quería hijos y bla, 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 que porque por mamá, si yo, ok, lo acerté y yo también pues digo, ok, a veces uno toma decisiones también basadas en la pareja y así, ¿no? Eso es verdad, tiene razón. Uno toma decisiones muchas veces llegando a acuerdos, ¿no? Con su pareja, tal cual. Entonces, este, yo siempre aclaré que yo sí me quería casar. Como que al principio también me di cuenta que quiso cambiar la versión a que yo había hecho algo, como que quería que pareciera que yo había sido la infiel. Algo así, algo así llegué a ver. Algo así llegué a ver de que Werever trató de pintar la imagen de que esta Fernanda Blas había sido la infiel de la relación. Algo así llegué a ver. O sea, no tengo los clips. No tengo, ahora sí que créanme, fuentes de Ortiz. Miami me lo confirmó. Pero, este, pero sí, a mí me suena bastante y me recuerda que Werever en su momento se quiso así como que victimizar de que cuando la relación terminó, quiso dar como que las ideas de que era culpa de Fernanda y no de él. Entonces, sí está cabrón, ¿no? Y al parecer ella tenía dos años y medio en una relación romántica, formal, durante la relación con Fernanda. Entonces, la estaba, tenía una relación formal teniendo otra relación formal. O sea, ¿qué pedo, no? Y está, está extraño que incluso si ella no se diera cuenta. Te digo, yo creo que este Werever y suena, su actual pareja, pues, fueron muy discretos o quién sabe. Eso estuvo de la verga también. Sí, también hizo lo mismo con ella, pero pues no. Aquí, aquí se refiere a Yuya. A Yuya Werever también dio como que, no lo dijo directamente, pero sí dio la idea como de que Yuya le había sido infiel. Cuando, cuando terminaron y todo. No, quería lavarse las manos antes. Para él salir librado y que nadie, nadie, nadie dijera. No, él ya tiene con esa relación desde hace casi tres años. No, Fernanda andaba así, miren, por la vida. ¡Ay, no! Abiertamente no lo dijo. Abiertamente no lo dijo, pero sí como que lo quiso dar a entender. Eso sí. Porque habían terminado, si todo te enteraste, después por otras cosas. Y aparte terminamos por otra cosa, pendiente, y también te quieren voltear. Y siempre echarte la culpa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que él pensó que yo no me iba. Y quedo así, miren. Cuando yo me salí de la casa, campanté así de que, ¡ay, me voy, bebé! Creo que ambos tienen la culpa, ¿eh? O sea, la responsabilidad sí cae más en uno, pero siempre en los dos. O sea, y más cuando tu relación es pública y que todos saben meterte así. No sé. No sé, bebé. Los dos tienen la culpa. Ok, es válido su punto de vista. Es válido su punto de vista. Es válido lo que ella comenta, de que si al final de cuentas era una relación muy pública, era casi imposible que la otra persona no supiera que estaban metiéndose en una relación. Pero bueno, al final de cuentas, pues si se pasaron de lanza con Fernanda Blas, ella tiene todo el derecho a expresarse, tiene todo el derecho a decir lo que necesita decir. Y pues está bien, ¿no? Porque aquí al parecer sí hubo una situación a la que fue defraudada, tal cual, ¿no? No como la otra mona de capa invisible que nada más porque se sintió reemplazada y muy entre comidas reemplazada, se puso a berrear durante mes y medio. Ahora vamos con el tema importante de este video y es que Ibai dejó de seguir a TheGrefg en Twitter y lo bloqueó de Twitch. Lo bañó de su canal. ¿Por qué? Porque TheGrefg anteriormente, en la cuestión de que Ibai andaba tirando cagada con Weskol, TheGrefg dijo algo que es cierto, que Ibai tiene la costumbre de tirar la piedra y esconder la mano. ¿Al qué? Al hacerle preguntas a otras personas para que digan lo que él quiere. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí con Lupita y yo le pregunto, oye mi amor, ¿verdad que Ibai es un hijo de la chingada pendejo? Sí. Entonces yo no, yo directamente yo no lo dije. ¿Quién fue quien afirmó y quien lo dijo? Lupita. Yo no. Entonces eso es lo que hace Ibai. Y así se lava las manos el güey de que no, yo no dije nada. Entonces es un cobarde en primera y en segunda tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que decir TheGrefg. Ah, pues no lo sé, no lo sé, chicos. Yo he estado hablando un poquito con él por privado porque me habla por privado cuando le conviene, pero no lo sé. A ver, al parecer sí, me ha dejado de seguir. Ibai le habla por privado cuando le conviene a TheGrefg. Digo, tampoco es que te tenga que hablar todos los días, ¿no? Ni que fuera tu papá o tu mamá, güey. Pero, lo pongo así al revés por el copyright. Pero, cuando a Ibai le conviene, le habla a TheGrefg. O sea, no le contesta, lo deja en visto, lo ignora y cuando le conviene le habla. O sea, Ibai es un hipócrita aprovechado, come cuando hay, come solo, hambriado, hijo de la chingada, cabrón. Así dijo TheGrefg con esas palabras. No manches. En Twitter, ¿no? No sé, chicos, yo es que le escribí hace poco para hablar de lo de Narcís, no me contestó y el otro día me envió el TikTok este en el que, pues digo, lo de alofoque y tal, que lo comento así porque alguien me lo pasó en el chat, como pip. O sea, que tira la piedra y exponde la mano en lo que dijo TheGrefg. Viéndome explicaciones, de hecho. O sea, Ibai le pidió explicaciones a TheGrefg. A ver, explícame esto, güey. Muy, muy bravo el Ibai. No muy bravito, pero bloqueando gente y dejando de seguir en Twitter, güey. No manches. De esto. Y le he dicho, mira, Ibai, dije lo que tenía que decir y ya está. No sé si algo te ha molestado. Pero saludos. No me ha contestado. Ibai es una persona que con el tiempo me he dado cuenta que contesta según, pues yo qué sé, le va en el día. Así que no sé si hay algún problema, la verdad. Si hay algún problema, ya me lo dirá por privado. Uy, uy, uy. Qué esculito, dice. No, no, no. ¿Cómo ves, Ibai? Tu jefe en tanga. ¿Cómo ves que te dice TheGrefg? Chavales, qué cojones. Oye, chicos, vosotros queréis... No, manches. Mira, este es el canal de Ibai. Aquí no se ve. Déjenme, me muevo. Aquí está el canal de Ibai. Y está bloqueado el TheGrefg. TheGrefg bloqueado del canal de Ibai. Tal cual. ¿Veis que a Ibai le ha picado que el otro día dije que a veces tira la piedra y esconde la mano? No, no. Oye, Ibai, ¿me ha baneado de su canal, chicos? ¿O eso qué ha sido? En plan, ¿me lo está pareciendo a mí por decir que cuando no quiere decir las cosas le hace a otro la pregunta? O sea, ¿estoy en lo cierto? Y en vez de hablarlo conmigo por privado ¿me ha baneado? Es coña, ¿no? Entiendo que es coña, ¿no? Entiendo que no tenemos cinco años, ¿no, chicos? O sea, ¿me ha bloqueado? Madre mía, pues le hace quedar peor a él que a mí. Qué grande. Así es, efectivamente. Hace quedar peor a Ibai que a TheGrefg. Y en esta ocasión, por el pendejo de Ibai, yo le tengo que dar la razón a TheGrefg. Qué chingados. O sea, Ibai es un ardido de primera. ¿De qué le sirve tanto número a lo güey? ¿De qué le sirve tanto dinero al cabrón? Si al final de cuentas les digo, es uno más del montón. Es un cabrón que... No, hombre, no. No, no, no. Y todo el mundo le está chupando el culo a ese güey. ¿Cómo ven? No, no, no. De plano. Qué pinche decepción de cabrón del Ibai. Que no aguanta. Que le digan la verdad. Porque así es. Porque así es. El güey estira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Pero bueno. Pero bueno. Todo el mundo quiere a Ibai. Todo el mundo lo sobreestima. Todo el mundo lo sobrevalora. Y pues todo el mundo va a perdonar que ese güey haga las chingaderas que quiera, ¿no? Pero bueno, amigos. Yo espero... Déjenos su opinión en los comentarios. Yo espero ustedes estén muy bien. Por mi parte es todo. Que pasen un muy bonito día.